¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? Maquilladora y peluquera. ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Wow! ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? ¡Saluta! ¡Profesora! ¡Profesora! ¡Eso! ¡Mirroria! Seguimos con la participante número 10, 8. ¡Reñoría, pregúntale! ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? ¡Doctora! ¡Doctora! ¿Mamá para la salud? ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? ¡Fiscal! ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? ¡Eso! ¿La última participante? ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? ¡Cusimera! ¡Eso!